Aquí en el paso del humo estamos rehabilitando lo que viene siendo los pasos, aquí nos vamos a pasar al paso 106, todavía seguimos con las plazas, pero eran muy importantes los pasos porque es una habilidad donde diariamente transitan nuestra gente, y luego con el paso del tiempo obviamente se deterioran, vine al paso del humo, ya le estamos cambiando la estructura aquí, si puedes mostrar, y vamos a pintar todos estos murales nuevamente, ahí ya pusimos unas tuberías más reforzadas, gruesas, porque cuando sube el nivel del agua, los lancheros se agarran y se agarran del tubo, entonces ese tubo ya les va a servir para que ellos se puedan agarrar de ahí, acá todo esto lo vamos a volver a hacer un mural pintado, vamos a pedir también acá en las paredes, para que se vea la importancia de nuestro municipio.